buenas amigos de youtube el próximo es un vídeo de mecánica fácil hoy explicaremos cómo lubricar las guayas por ejemplo la del clóset en este instante hoy enseñaré cómo lubricar una guaya de clóset para hacer mantenimiento tenemos esto aquí un poco ya calcina por por el agua y por el polvo que le cae a las guayas de pronto se pone dura la vemos que el clóset pone difícil de apretar entonces necesitamos lubricar para eso vamos a soltar desde esta parte que es donde viene el tensor del clóset toda esta es la guaya del clóset podemos mirar que apretamos se nos mueve la leva con la llave número 12 en este caso para varias motos viene llave 10 de 10 milímetros de estas tuercas de 12 en este caso y de 13 13 milímetros en este caso vamos a utilizar la llave fija número 2 aflojamos esta tuerca para que nos dé nos suelte del todo soltamos para que se nos desplace soltamos esta y aquí desplazamos en este caso soltamos la guaya para que nos quede totalmente libre nos queda totalmente libre y así podemos soltar fácilmente desde acá desde el manilar o la cepadora apenas desajustemos podemos ver que la guaya está un poco seca por cuestiones de uso y necesita lubricación para que sea más suelta para que para que no se nos vaya a reventar podemos hacerle así a la guaya para verificar que ninguno de los hilos esté reventado si está reventado ya requiere cambio yo considero que lo mejor para eso es cuando veamos uno o dos hilitos reventados de la guaya que se ven aquí si vemos uno o dos hilitos reventados es muy útil el cambio ya está ya es una guaya de cambio podemos comprar todo guaya y chuspa o simplemente una guaya de cloth que nos venden en cualquier almacén de moto la podemos conseguir es económico para esto para hacer una lubricación vamos a utilizar un resto de aceite que nos puede quedar del cambio y una jeringa o un pequeño un pequeño recipiente que tenga boquilla para que nos den lubricación entonces vamos a preparar la solución necesitamos un poco de aceite lo vertimos sea en la jeringa sea en un en un cosa con boquilla pues un tarrito con boquilla y a esta solución de aceite le vamos a echar un cuanto de gasolina esto es lo suficiente para para mezclar con esto que vamos a hacer una solución mucho más suave mucho más más diluida para que pueda filtrar por toda la guaya y así lubricarnos entonces con este poco de gasolina vamos a vertir más o menos es una tercera parte por cada por cada parte que que tengamos de aceite tomamos la solución tapamos los recipientes acá vamos a mezclar un poco con esta solución podemos lubricar todos los que son guayas de acelerador guayas de cloth de pronto la llavecita del switch o el switchcito de acá de la de la tapa de la gasolina que muchas veces se obstruye por cantidad de agua polvo y mugre que le vaya entrando entonces que vamos a hacer con esta solución revolvemos bien y vamos filtrando por la guaya haciendo estos movimientos para que ella que ella vaya filtrando bastante y vaya haciendo lubricada vamos a ir echando echando hasta que al otro lado nos salga un poco de la solución vamos viendo como ya lubrica la solución ya va saliendo a este lado a este lado ya se va ya se va viendo la solución que va lubricando toda la guaya ya vemos acá ya humectada toda la guaya ya ya nos ha corrido toda la todo el mugre y todo el sucio que tenía volvemos instalamos empezando desde el lado superior de la manigueta primero entramos por este lado así damos vuelta cerramos cerramos el el tensor y luego instalamos luego instalamos acá en el gancho que lleva a la prensa del closet damos tensión recordemos que debemos de hacer para tensionar que la guaya que tensa pero un poquito no puede quedar muy tensa porque entonces nos va a quedar el closet abierto y va a empezar a desgastar los discos de closet solamente pensamos lo suficiente verificamos aquí queda un poco la la leva suelta podemos podemos destensionar otro poquito para que no nos quede la prensa abierta porque si no se nos van a desgastar los discos de closet destensionamos un poquito recuerden si movemos hacia adelante hacia adelante vamos a tensionar si desplazamos hacia atrás si desplazamos hacia atrás destensionamos si movemos hacia adelante se nos va a cerrar la prensa lo que intentamos es que quede la prensa en un punto medio un punto por decir muerto para que no nos gasten los discos de close mientras la moto está funcionando ahí es una buena posición queda la queda la leva con holgura y inmediatamente empieza a abrir la prensa pero no nos deja la prensa cerrada eso es todo muchas gracias